En mi caso, trabajé en el año 2018, pues lo que no estaba conforme, lo que es la base, no se ha cumplido como debería cumplirse. Entonces, de hecho, efectivamente hice lo que la denuncia, bueno, la denuncia no, la reclamación. Y a raíz de la fecha de hoy, desde 2018 al 2023, no encuentro los resultados que debería de tener, porque son unos de mis derechos. Entonces, aquí prácticamente la gente en común le pasará más o menos lo mismo que yo, pero ya es distinto la fecha. Yo tengo denunciado el plan de empleo del 2021-2022. Lo único que se me vino la citación para el juicio, pero como no se habían celebrado los juicios colectivos, pues no se podían celebrar los individuales. Y ahora, pues nada, yo estoy sindicada con ellos hace cuatro años y estoy ahora aquí para ver el anterior plan de empleo, porque me han dicho que también es denunciable el 2019-2020.